que fue mi gente sean todos bienvenidos no esperen ni que la intro terminara reacción reacción y más reacciones por acá por mi canal de youtube este servidor mssnipes como todos me conocen y para lo que no me conozcan ya ustedes saben qué hacer bebecitos suscríbete a la página prende la campanita notificaciones estamos en vivo ahora mismo entre plataformas al mismo tiempo pero normalmente estoy en vivo en twitch así que sígueme en twitter voy a dejar el link de abajo en la descripción reacción al callo o el callo sigue subiendo partidas ya ustedes saben que nosotros nos acostumbramos a ver cómo andan jugando los chicos de influence rage y más con la sinergia que tienen 18 kills vamos a ver cómo termina esta no estamos reaccionando también a la pmp el día final así que lego loco el acento el acento es del portugués es como que un poquito parecido al de inglés pero es español mix 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 es un español mix callos que anda bien activo youtube papá mira hay que cobrar loco hay que cobrar yo cogiendo los views que con estos muchachos con los vídeos que yo estoy subiendo loco me estuviera haciendo un dineral pero el el snipe no cobra ahora mismo ni para pagar un bill uno de mis billets reacción al vídeo de cuñas que subió hace 30 minutos si voy a reaccionar a eso pronto manito pero por ahora estoy reaccionando a uy papá el momento de reacción de este vato y se va no a ese nuevo aparte si se logra escapar se logra cajillo le acabé de hacer un hijo a la cabeza de federal loco no loco me hubiese gustado ver la perspectiva de la perspectiva de cajillo ahí vamos a ver cómo salen de esta ok no que otro ok cajillo se ha quedado atrás y cajillo loco se fue más rápido que el diablo no este que estamos viendo es kaioski pero federal fue el que recibió el tukuntazo hace un rato con el rifle una pelea ahí con a7 no para comenzar para comenzar la reacción no nada mal no nada mal hace una reacción a no sé quién es ese vato hoy ok las rotaciones de los chicos son bastante pegadas por lo que estoy viendo ahorita kaioski se fue primero y por eso fue que pudo saber que había gente ahí y las rotaciones no sé las rotaciones muy pegadas puedan ser pueden ser malas de vez en cuando a ver van a coger otra pelea se va no 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 lo van a dejar irse obviamente ok little boy no queó y esto ya esto da rush por donde sea buen prefire lo dejó bien bajito de vida ok ok entre el lado y little boy acaban de deshacerse de delta stars no screams jugué dos partidos jugué una partida de scream loco y eso y eso fue todo por el día y bueno ya estamos viendo la l pero mientras esperamos por la próxima partida que yo sé que va a comenzar antes de que terminemos este vídeo vamos a reaccionar a la l un poquito no sé yo he manuela coello gracias por seguir la página manito bienvenido como estás lo buscas es que no es te digo que cuando no conozco una persona es que no escuchado el nombre y pueda hacer nuevo talento no lo voy a reaccionar a nuevos talentos Ahora mismo No les faltó uno Sí, nos faltó uno Luego toda la partida Pero no para YouTube Estoy en vivo en las tres plataformas O estarías reaccionándole en todos los lados Y Mas y Namazu en Highlight Manito, tienen música y no puedo Y ya, lo veje ahí Para ir a tirarme la foto conmigo Yo vivo en Pensilvania, manito Yo vivo en Pensilvania Después tú me dices dónde tú estás y no encontramos Porque no te voy a decir vivo en este estado Para que me caiga aquí tú Y ya estemos, tú sabes Ya teníamos que sacar la WM, loco Y ponerme ahí en el techo Esperate Tienes que jugar en él No, eres tú No, eres tú Y no sacaba la mira de ahí, loco No se movía Él dijo un buggy para llantar Para comer Un buggy para comer, loco Tú en el Bronx Ah, bueno Nos podemos ver, creo que algún día Si vives allá Nos podemos ver algún día Sí, porque yo voy Bueno, yo iba mucho a New York Pero puede ser que vuelva, ¿no? Pronto Fíjate que dejó la Pro Seispo la por 4 So que su mira favorita puede hacer la por 4 Es verdad que en Filadelfia hay zombies, what the fuck, loco No hay clase de noticias, tú andas escuchándolo ¿Vas a fechar en el parque del carro, no? No, 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 no Renovamos el smoke aquí, Renovamos el smoke aquí No hay smoke Están trocando a mí ¿Tienes un buggy safe aquí, eh? ¿Tienes un buggy safe aquí, eh? Bateó, bateó Gracias por los likes, mi gente Gracias por los likes, las compartidas Los que sí andan compartiendo y todo eso Muchísimas gracias Voy junto con Lil, yo aquí, se abierta aquí Este buraco ahí, voy a llevar a este buraco aquí Ven aquí, ven aquí, yo creo que hay un cara en ese smoke Esas es smoke aquí hay también Es el cargo del cubos no No hay nada más Mato oboa Rógame en un buraco a la derecha, yo tengo pixel Voy a llevar a 37 ¡Vale, por ahí! Cuidado, vale, por ahí No, 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 no... Así fue, así fue, así fue A Lazarus llegó, ¡Lazares llegó! Understand, está en el safe, está en el safe, está en el frente, está en el frente, está en el safe Está en el safe Está en el safe, aquí Vamos a meter este aquí para por otro ángulo ¡Hajaj! Yo, dinier, dinier, loco, me ha pasado ahí Me ha pasado, Efraín, gracias por ese like Miren, 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 miren Uff, casi, casi tumba Yo creo que los tiros en Unicus hubiesen sido una mejor ayuda ahí, loco A ver si puede ayudar, si es que logra pegar No, ya eliminó Federal, era J7 Eso es lo bueno de ustedes, buscar posición, así es, de que su equipo termina de pelear Así su equipo termina de pelear, termina de lutear, loco, y es para zona que van de una ¿Estás en vivo en Twitch? Sí, manito, estoy en vivo en las tres plataformas Facebook, YouTube y Twitch Ok, carro, le va carro a ellos Pero ¿por qué van a coger esa pelea fuera de zona? A ver Uy, a ver, a ver, no puede pegarle Se retira, Cayo ya tiene posición Cayo con unos buenos tiros, loco A la verga, tío Ok, un solo, solo hay dos Oye, yo hubiese fallado todos esos tiros, eh Jurado que sí Ese man estaba demasiado cerca Están peleando con el último equipo Noqueó otro, solamente le queda uno Y ahí se acaba la partida, guay Oh, estaba campeando el batolot Estaba campeando, pero esos 10 minutos volaron, eh Esos 10 minutos volaron, pero las partidas del Cayo, manito, mira, es que no hay desperdicio Ahí no hay desperdicio Pero hasta ahí la reacción, si les gustó, deja tu like, suscríbete, rende la campanita Nos vemos en Twitch todos los días, casi en vivo Dale para allá Bueno, Facebook también, ando jugando a Screams, así que Dígis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!